Para los estudiantes del plantel educativo es esta una problemática que los perjudica en gran porcentaje, puesto que este año presentarían las pruebas a ver y hasta el momento no han podido tener sus clases en ciertas áreas. Mi preocupación se ve centrada a la falta de profesores que está teniendo el colegio para la cantidad de alumnos que contamos. Como ya pueden saber, el colegio cuenta con estudiantes de veredas vecinas y de acá a Docaña, a quienes sus padres les están pagando una mensualidad a los buses para que los lleven a sus respectivas clases. Y pues nos parece injusto que algunos solamente vean dos o tres clases al día, para tanta plata que tienen que pagar ellos. Entonces pues les estamos pidiendo una colaboración para que nos ayuden a gestionar esto rápido, porque de verdad necesitamos los cinco profesores, el colegio está muy preocupado y los padres de familia se están quejando y tienen toda la razón porque pues mandar a sus hijos solamente a que vean cinco o dos horas al colegio, pues no es grato para ellos, entonces necesitamos que nos ayuden a gestionar esto rápido. Necesitamos de inglés, ética, matemáticas, en primaria necesitamos y también necesitamos para la técnica. Ante esa necesidad de los cinco docentes, los estudiantes buscan lograr la atención de la Secretaría de Educación Departamental. Les pedimos por favor que nos colaboren para que gestionemos esto rápido y tengamos nuestros profesores, porque nos tiene muy preocupada esta situación. Si más que todos nosotros, pues sí, todo el colegio, pero en especial nosotros porque necesitamos presentar las pruebas IFE y con la falta de profesores que hay no es mucha las clases que estamos viendo y no nos están dando la orientación que necesitamos. Por lo tanto, los estudiantes esperan contar con una pronta atención de las autoridades encargadas para así tener la designación de los docentes para el libre desarrollo de las clases en el plantel educativo.